Puede que el sentimiento me lo coma crudo Puede que cuando gire, gire al revés que el mundo No sé existir sin la luz de un foco Menos mal que os tengo a vosotros Porque vivir solo no es vivir de todo Soy un equilibrista, lanzando entre seis cuerdas Buscando alguna rima, Dios mantenga cerca Sé que no soy único, aunque pretenda hacerlo Dicen que soy músico, pero para eso no hay remedio Soy un equilibrista, lanzando entre seis cuerdas Buscando una rima, Dios mantenga cerca No me quita el sueño de llenar estadios Ahora mismo no quiero ser carne de radio Sin escribir Noto como explotó Me siento pebe Boqueando en el lodo Pecho no tengo otro Y este sueño de llenar estadios Y este suena roto Soy un equilibrista, lanzando entre seis cuerdas Buscando alguna rima, Dios mantenga cerca Soy un equilibrista, lanzando entre seis cuerdas Buscando alguna rima, Dios mantenga cerca En gilibrista, lanzando entre seis cuerdas Subtitulado por Santiago